Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Mundial. Hace escasamente 48 horas se han celebrado en Francia las elecciones presidenciales. Que como bien sabéis, pues muchos de vosotros muy probablemente, pues han dado como resultado, bueno, lo que para algunos ha sido una sorpresa y para otros no tanto. Ha salido victorioso, un partido nuevo, llamado en marcha, con un señor que se llama exactamente, bueno, deciros el dato exacto que todos le conoceréis ya, Emmanuel Macron. Que muy probablemente, salvo sorpresa mayúscula, pues se vaya a erigir, a constituir en el decimoprimer presidente de la quinta república francesa. Desde que en mil novecientos, bueno, que en mil novecientos cincuenta y ocho, fuera instaurada por el general León. Lo de menos es quien ha resultado ganador, que ha sido este señor, al que yo he dado en llamar el naranjito francés. ¿Por qué? Pues porque fuera parte del apoyo que el señor Rivera, de Ciudadanos en España, le ha mostrado de una manera explícita, es evidente que existen unas concomitancias de imagen y de formas extraordinariamente parejas entre el grupo en marcha en Francia y el grupo Ciudadanos en España. Esas caritas bien cuidaditas, esa corbata bien colocada, ese trajecito azul, esa bandera, en el caso del francés azulita y en el caso de nuestro representante español, naranja, pero efectivamente yo le he dado en llamar el naranjito francés, porque obviamente me recuerda mucho a él. Aunque no sería tampoco de extrañar ni de exagerar denominar al señor Emmanuel Macron como algo así como la confusión integral, porque nadie sabe de dónde ha salido, o mejor dicho, si os lo voy a decir ahora, nadie sabe, entre comillas, cómo ha sido posible que en cuatro días se potenciara una operación que prácticamente le haya aportado las puertas a las puertas del Palacio del Elysio y resulta muy curioso que en esa operación hay algunos puntos en común con antecedentes próximos a los que me voy a referir ahora. Pero antes quiero hacer mención a un dato que creo que es importante. Y el dato que creo que es importante, que al menos para mí es el más importante de todos, es que en estas elecciones presidenciales ha habido un 21,77% de abstención. Un índice importante de abstención, pero que, bueno, pues creo que es demasiado, demasiado pequeño como exponente demostrativo del rechazo que esta democracia, que no lo es, pues genera o suscita entre las diferentes poblaciones, en este caso la francesa. Es decir, el nivel de participación ha sido bastante alto, alcanzando hasta el 78,23%. No obstante, los resultados de estas elecciones presidenciales, pues constituyen un viraje histórico, porque han desaparecido los partidos tradicionales, lo mismo que está sucediendo en España, ya ha sucedido ya en otros países, como por ejemplo Italia, y constituye obviamente también lo que algunos han dado en denominar el final del republicanismo, entendiendo por el republicanismo en Francia, pues la alternancia en el poder de los dos grandes partidos, de izquierdas y derechas, como han sido el gaulista y ha sido el partido socialista. Bueno, dicho esto, yo querría hacer también, lógicamente, es obligado, una referencia a la que se va a jugar con este señor, pues la presidencia de la república dentro de dos semanas. Estamos hablando de Marie Le Pen, del Frente Nacional, una señora bien conocida desde hace tiempo, que viene amenazando, entre comillas, pues con hacerse con las riendas del poder a nivel estatal y a nivel presidencial en Francia, algo que no parece muy fácil que vaya a conseguir, porque parece existir una especie de coalición de todos contra el Frente Nacional, de todos contra la extrema derecha. Obviamente, como no soy sospechoso, y los que me conocéis lo sabéis muy bien, pues no tengo nada que ver con la extrema derecha, y me he caracterizado siempre por ser un beligerante y combativo ideológico contrario a esta forma de pensar y a esta forma de organizarse políticamente. Pero claro, me rechina mucho el hecho de que ahora el enemigo público número uno sea la extrema derecha. El enemigo número uno no son ya los comunistas, a los que se han quitado del medio desde hace tiempo con un montón de operaciones que no viene a cuento poner encima de la mesa ahora, y obviamente ahora el enemigo, el peligro, es Marine Le Pen, el Frente Nacional. Claro que, obviamente, esto, pues, a mí me suscita algunas consideraciones. Curiosamente, Marine Le Pen se ha erigido como la depositaria del pueblo. Yo soy la representante del pueblo. Ha dicho. La Unión Europea, a través de su portavoz, unas horas después de conocidos los resultados presidenciales en Francia, ha dicho que la Unión Europea es la voluntad popular. Pero es que el señor Emmanuel Macron ha dicho que si somos patriotas, si sois patriotas o todos los patriotas, tenéis que votarme a mí dentro de dos semanas para la presidencia de la República. Es decir, aquí todo el mundo es o se erige representante del pueblo, o mejor dicho, dice, yo soy el pueblo, yo soy el patriota, yo soy el país, yo soy la nación. A ver, la lástima es que la gente continúa sin enterarse de nada, porque las elecciones en Francia, lo mismo que las elecciones en todos los restantes países de la órbita donde nos estamos moviendo, son un fraude por donde lo mires. No tienen sentido ninguno, y la democracia que dicen representar, obviamente es todo menos eso. Y, bueno, el hecho de que los ciudadanos comparezcan, acudan a las urnas, pues no es ni más ni menos, a mi juicio, y con todo el respeto del mundo, a quien no piensa de esa manera que me consta que es mucha gente, pues una especie de actor circense con el que lo que se trata es de apaciguar de alguna manera las conciencias, diciéndote, bueno, tú me metes la papeleta esta en tal urna, me eliges a mí, cosa que no es verdad, o al otro, cosa que tampoco lo es, y con eso te quedas contento por un tiempo, hasta dentro de cuatro o cinco años, concretamente cinco, en el caso de la República Francesa. Bien, por lo tanto, hay una consideración muy importante que quiero hacer antes de analizar un poquito a estos personajes, especialmente al que va a ser, muy probablemente, el nuevo presidente de la República Francesa, el decimoprimero, por cierto. Y es que, obviamente, a mi juicio, el enemigo, aunque todos se empeñen por dejar claro que aquí el enemigo es la extrema derecha, concretamente el frente nacional, que el enemigo es el populismo, ahora la palabra populismo es una palabra muy fea, muy peligrosa, muy demoníaca, es algo así como un conjunto de recetas imposibles de llevar a efecto. Y se quedan tan contentos todos, porque son todos los que no se califican a sí mismos como populistas, que casi ninguno lo hace, los que dicen que el populismo es todo eso. Pero, ¿y vosotros qué sois? Los socialistas, los gaulistas, los que habéis estado aquí, los de UCD, los del PSOE, el SPD en Alemania, el PSI en Italia, pero ¿qué sois vosotros? ¿Qué habéis sido vosotros? Si vosotros no habéis hecho más que mentiras de que existís. ¿Por qué entonces calificáis de manera demoníaca de populistas a todos aquellos que se atreven a decir cuando menos lo mismo que habéis dicho vosotros siempre en todas vuestras campañas electorales a lo largo de la historia, incluido ahora? Claro, ahora todavía los que subsistís, porque ya muchos de vosotros habéis desaparecido, aunque esta desaparición es sólo, obviamente, una apariencia, porque realmente lo que cambia son las maneras, son las formas, son los términos, pero todo esto se hace como una gran operación de imagen para que efectivamente lo que cambie sea exactamente nada. Cambiarlo todo para que no cambie nada. Esto es lo que se está haciendo. Y ahora, pues, se les ha ocurrido que hay que cambiar los nombres de los partidos y hacer desaparecer los dos de UCD para poner otros que no son ni más ni menos que los mismos. Pero sigamos. Por tanto, el enemigo no es la extrema derecha. El enemigo es el sistema, amigos. Ese es el enemigo. Pues, aunque el enemigo sea el sistema, fijaros lo que el señor Emanuel, Emanuel, que va a ser el próximo presidente de la república, salvo que Dios lo evite, pues se ha atrevido a decir en su momento, en plena campaña electoral, que él era el candidato a antisistema. Ahora hay algunos que van por la vida, una especie de moda, diciendo que ellos son antisistema. Mirad, esto es una falsedad total. No hay nadie que sea antisistema, que se precie de ser antisistema, que participe en un proceso democrático tan fraudulento como el de las democracias liberales del mundo occidental, que son todo menos eso. No se puede decir soy antisistema cuando se participa en todas estas cosas y es cómplice directo de la mantención y sostenimiento de unos sistemas tan corruptos y tan nauseabundos como estos, porque están enfangados hasta el cuello en porquería por no utilizar una palabra más fuerte. Por lo tanto, el enemigo no es el Frente Nacional, ni el Partido Comunista, ni nadie de estos. El enemigo es el sistema. Por tanto, ni el Frente Nacional en la extrema derecha, ni el señor Malinchón en la extrema izquierda, ni nadie de estos, puede arrogarse la etiqueta de antisistema, porque no lo son, desde el momento mismo en que participan en él. Así de claro y de sencillo, dejémonos ya de engañar y sobre todo, abramos bien los ojos a lo que vemos y a lo que oímos. Pero fijaros, voy a contaros que yo todo esto, pues tenía curiosidad en ver cuáles iban a ser los resultados de estas elecciones. Y el domingo por la noche, pues me puse delante de la televisión y vi, me puse el programa de La Sexta, donde el señor Antonio García Ferreras y la señora Ana Pastor, pues me dejaron atónito y estupefacto con algunas de las cosas que dijeron en un programa especial que montaron para analizar supuestamente los resultados de estas elecciones. Para empezar, me llamó muchísimo la atención la palabra clasificación. En todo momento estuvieron diciendo que el partido en marcha se había clasificado en primer lugar y que el Frente Nacional de la señora Marine Le Pen se había clasificado en segundo lugar como si esto fuera una carrera de coches. Sí, sí. O sea, algo que yo, a mí me dejó perplejo. Se clasificaron. Todavía estoy atónito. Y todavía me rechinan bastante los oídos. Pero claro, a mí a estas horas, los pseudo-progres de La Sexta no me sorprenden nada en lo que hacen y en lo que dicen. Porque, para el que no lo sepa, La Sexta tiene un padrino mediático llamado A3 Media y este padrino mediático que es el que sostiene todo esto o más concretamente el grupo Planeta pues el grupo Planeta es el paraguas de todo esto y cobija nada menos que, por ejemplo, a La Sexta que va de progre. Pero bajo ese mismo paraguas nos podemos encontrar también al diario La Razón que va de Ultra. Tenemos también a Onda Cero que va, bueno, ni de una cosa ni de otra y, por tanto, un poco de todo. Es decir, el paraguas protector mediático de La Sexta, la pseudo-progres esta está bajo el mismo paraguas que La Razón. ¿Esto cómo se explica? ¿Esto cómo se come? ¿Esto cómo se puede entender? Bueno, gracias, señor Ferreira. Gracias a Ana Pastor porque me lo hicisteis pasar muy bien el otro día aunque me dejasteis bastante estupefacto. Voy a continuar contándoos alguna cosa más. Veréis. Creo que es importante que sepáis algo sobre el que va a ser probablemente el decimoprimer presidente de la República Francesa. el señor Emanuel Emanuel nunca me acuerdo del apellido pero bueno el señor Emanuel vamos a dejarlo ahí. Veréis. Este señor curiosamente hace muy poco tiempo pues no contaba en ninguna quiniela para las elecciones porque ni siquiera se contaba con él. Había un tal Filón un señor apellido Filón con una raigambre política bastante considerable que representaba bueno pues lo que era la derecha la derecha francesa. Este señor de la noche a la mañana se vio involucrado en un curioso incidente relacionado con una venta de trajes. ¿Os suena algo lo de los trajes de aquel otro de Valencia del PP que estaba metido hasta el tuétano parece ser aunque después se demostró que ni una cosa ni otra y al final nadie ha sabido lo que ha pasado. ¿Os suena algo? Bueno, pues el caso Filón provocó que este señor tuviera que dejar el puesto a otro abandonar la palestra política y pues facilitar la entrada sorprendente a un personaje llamado Emanuel bueno el señor Emanuel sí, sí de la noche a la mañana se le encumbró y aquí se le colocó se le montó un partido y el partido ha ganado a ganar las elecciones por cierto lo ha celebrado la bolsa lo ha celebrado la Unión Europea pero también aparte de ellos mismos como partido que son también tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo la cantidad de bailes la cantidad de espectáculos que se montaron el domingo por la noche todos los partidos concretamente el Frente Nacional y concretamente el partido ganador claro en marcha porque bueno obviamente el partido socialista estaba más bien de funeral que es lo que les espera al partido socialista obrero español aquí en España no tardando mucho y bueno pues el partido que han dado en denominar de extrema izquierda en Francia pues ha tenido unos buenos resultados pero ha quedado en cuarto lugar y por tanto sin ninguna opción a la segunda ronda de las elecciones presidenciales pero este señor Emmanuel no os creáis que ha surgido de la nada este en el año 2012 fue secretario general adjunto de las de concretamente de un departamento importante el señor Emmanuel Macron aquí lo tengo de un departamento importante de la de la república francesa y en el 2014 fue ministro de economía es decir este no es un donario pero este este se le ha encumbrado rápidamente porque a alguien le ha interesado mucho de la misma manera que al señor Rivera también se le ha hecho lo propio en España no sabemos entre comillas muy bien por quién pero todos más o menos lo imaginamos ¿les suena a ustedes el IBEX 35? pues ahí ahí queda el dardo bueno yo voy a ir ya terminando porque podía contaros muchas más cosas yo solamente querría deciros algo por si alguien tiene alguna duda mira se ha dicho que si las tres madres la derecha es que si la extrema derecha deja de ser que si la derecha es que si la derecha deja de ser pero fijaros os voy a nombrar a dos personajes que habéis escuchado y conocido sus nombres los conocéis que han sido presidentes de la república francesa uno de ellos se llamó François Mitterrand este personaje que iba de progre que iba de socialista que iba de tantas cosas de estas fue ministro del interior cuando Francia ejerció la más brutal y feroz represión en Argelia antes de que el país norteafricano se independizase pero es que este siendo presidente de la república muchos años después fue quien no tuvo ningún escrúpulo en enviar a los servicios secretos franceses a volar materialmente a volar el Rainbow Warrior el buque insignia de Greenpeace en las islas Auletianas creo que se llama las islas Auletianas allá por Nueva Zelanda con el resultado de una muerte y esto se esclareció y se supo que habían sido los servicios secretos franceses en el momento en que François Mitterrand era presidente de la república este era el socialista este era el partido socialista francés en parte obviamente pero es que hay otro de hace cuatro días que se llama François Hollande que estáis cansados de ver en los telediarios los que todavía encendéis la televisión para verlos y este personaje ha sido el que se ha atrevido a poner en marcha a activar la reforma laboral más perjudicial de los últimos tiempos contra los derechos de los trabajadores contra los trabajadores generando una reacción en la calle tremenda porque los franceses no son como los españoles allí la gente se mueve y mucho y reacciona y mucho y lo hace violentamente y mucho presentando resistencia que es lo que hay que presentar pero los medios de desinformación españoles apenas se hicieron eco de esto y esto sucedió en Francia hace cuatro días siendo presidente de la república François Hollande también socialista esto es lo que tenemos yo ya voy a terminar simplemente lo más importante de todo el enemigo ni en Francia ni en Alemania ni en Estados Unidos ni en España ni en ningún sitio es nadie en concreto el enemigo es el sistema el sistema es muy difícil hoy sostener que alguien no pueda declararse como antisistema radical bueno vamos a quitarlo de radical simplemente como antisistema ¿cómo se puede no declararse antisistema estando inmersos en algo como lo que estamos viviendo? pese a eso la etiqueta del antisistema igual que en su día el enemigo el demonio era el comunismo luego el anarquismo luego los movimientos antiglobalización ahora los islamistas luego ya veremos a ver quién son ahora como siempre tratan de confundir de despistar y de engañar no lo permiten sin más amigos me despido de vosotros recordándoos que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis y yo ya me despido de vosotros hasta muy pronto deseándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad y yo ya me despido de vosotros y yo ya me despido de vosotros y yo ya me despido de vosotros